Hola, yo te saludo con un hola, hola Yo te saludo con un hola, hola Tú me saludas con un hola, hola Yo te saludo a ti Hello, hello, amiguitos Espero que se encuentren muy bien en casita Disfrutando de esta semana lúdica De esta semana mágica, ¿cierto? El día de hoy conmigo, Miss Natalia Haremos una linda manualidad musical Pero antes quiero que hagamos algo de ritmo, ¿listo? Así que te vas a parar allá en casita Y vas a seguir conmigo los siguientes pasos, ¿listo? Vamos a hacer palmas, ¿cierto? Vamos a hacer dos palmas 1, 2 2 palmas 1, 2 Muy fácil, ¿cierto? Entonces vamos a hacer dos palmas 1, 2 3 de las piernas 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 ¿cierto? Fácil Ahora vamos a hacer palmas, dos, tres piernas, cuatro hombros Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Muy fácil, ¿cierto? Dos palmas, piernas y hombros ¿Ya lo tienes? Un, dos, tres, cuatro Ahora lo vamos a tratar de hacer más rápido, ¿listo? Vamos, vamos Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Ahora lo vamos a tratar de hacer más rápido Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Más rápido Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Muy bien, mis niños Espero que ahora sí tengamos toda la energía para iniciar con nuestra manualidad. El día de hoy vamos a hacer un divertido instrumento, muy chistoso. Entonces vamos a necesitar los siguientes materiales. Un tubo de papel higiénico, así como este que tengo acá. Cinta de la ancha, así de ancha mis niños. Y muchas pinturas, colores y marcadores. ¿Listos? Entonces quiero que vayas y traigas tus materiales y acá te espero para iniciar. Muy bien mis niños, entonces acá tengo un tubo de papel higiénico y por acá tengo un tubo de servilletas de otro papel. Vamos a buscar en casita el tubo que más grueso tengamos. Digamos este es más grueso, ¿cierto? Que este. Entonces voy a utilizar este. Pero si tienes este también está bien. Vamos a tomar el lápiz y vamos a hacer un puntico cerca a un extremo. Digamos acá está nuestro puntico. Y con el lápiz vamos a hacer presión. ¿Verdad que siempre tienes que hacer el orificio con ayuda de los papitos? Porque de pronto hay que hacer mucha presión. Bueno mis niños, miren, ya nos quedó un huequito, ¿cierto? Vamos a hacer que ese huequito sea el tamaño de nuestro lápiz y quede muy redondito. ¿Listo? De esta manera. Ahora ¿qué vamos a hacer mis niños? Vamos a tomar la pintura y vamos a pintar nuestro casú, nuestro instrumento, del color que quieras. Entonces en este caso yo lo voy a pintar de verde. Lo voy a pintar de verde. Entonces agarra tu pincel y empieza a pintar. Muy bien mis niños, entonces ya miren, quedó pintado totalmente mi tubo de color verde green. Ahora ¿qué vamos a hacer mis niños? Cuando ya estés muy seca la pintura, vamos a buscar un marcador o en una hojita de papel hacerle los ojos. Por ejemplo, yo hice estos. Puedes hacerlos ahí directamente en el tubo o hacerlos en una hojita con ayuda de los papitos. Entonces se los vamos a pegar encima del huequito que tiene. ¿Listo? El huequito va a ser la boquita y los ojitos. Entonces ya luego con un marcador vamos a redondear. Vamos a redondearle esa boquita y le podemos, ¿por qué no?, hacer más diseñitos. Digamos, hacer unas cejitas, ¿cierto? Podemos hacerle punticos, muchos punticos de diferentes colores, con marcadores, ¿cierto? Y decorarlo muy bien. Ya te voy a mostrar cómo me queda mi casu. Mis niños, miren, a mi amigo casu, que es el instrumento que construimos, le puse un trajecito. Y ¿por qué no?, le ponemos unos bracitos. Entonces vamos a tomar una hojita blanca y vamos a intentar hacer unos bracitos. Ya te voy a mostrar. Niños, entonces he dibujado los bracitos acá en una hojita de papel y voy a doblarles esta puntica. Y les voy a aplicar pegamento, mucho pegamento para que pegue. Y ahora sí lo voy a pegar en esta parte. De esta manera. ¡Nos quedó con un bracito! Vamos a hacerle otro bracito, tolamos la puntica y lo hacemos, ¿cierto? De esta manera. ¡Tatatá! ¡Guau! Nuestro amigo casu ha quedado. Ahora, ¿qué nos falta? Vamos a utilizar la cinta ancha. Mis niños, una vez tengamos la cinta, vamos a cubrir con cinta el orificio que quede más cerca a la boquita de casu, o sea, acá, en la cabecita. ¿Listo? Entonces vamos a tomar un trozo de cinta, pero lo voy a recortar acá con las tijeras. ¿Listo? Y vamos a pegar bien firme. Si tienes de los otros, pues vas a necesitar dos trozos. Esto lo pides ayuda al papito para que te quede bien, bien, bien. ¿Listo, mis niños? ¡Guau! Y una vez tenga el orificio, mira, tapadito, ya podemos usar a casu. Muy bien, mis niños, entonces ya tenemos a nuestro amigo casu. Y ahora sí te voy a mostrar cómo va a sonar. Tenemos que hablar muy fuerte por el orificio que está siendo descubierto. Entonces vamos a decir tu, 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 tu. ¿Viste? Vamos a decir tu, tu. ¡Guau! Con este instrumento vamos a tararear nuestras canciones. Digamos estrellita. Tu, 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 tu. Para poder jugar en casita y hacer mucho, mucho, mucho sonido. ¡Guau! Listo, mis niños. En esta ocasión yo lo hice con un tubo más grueso y más delgado. Pero si tú lo hiciste con este, que es el de papel higiénico, también tienes que tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Al momento de taparlo, vamos a hacer que la cinta solo sea una. Es decir, yo acá coloqué como la cinta no me alcanzaba a tapar todo el huequito, acá coloqué una cinta así y otra así. Es decir, dos cintas para taparlo, pero no doble. ¿Sí me entiendes? Para que tú le digas a tu papito que solo tiene que quedar una cinta para que nos funcione. Con estos hay que hablar un poco más fuerte. ¿Listo? muy fuerte. Vamos a intentar. ¿Viste? También suena, ¿cierto? Suena chistoso como con nuestro amigo Cazú. Espero que te haya gustado. Al final espero muchas fotos de cómo te quedó. Recuerda que tienes que hablar fuerte para que te suene, para que vibre la cinta. Y nos vemos mañana para seguir aprendiendo cositas de música. Bye, bye, amigos. Bye, bye.